Tengo mi pan y pinga for your little chicha, chicha Te voy a romper bobo si tu tocas mi minita Ella viene del estero, trayendo su perfume nuevo Tengo el budu sureño, tengo el sendero de tus sueños De Jennifer López, entró a mi casa Abrió la heladera, puso su culo junto a la cereza La cual yo comeré, na 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 La próxima primavera Yo creo en Dios, na 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 Pero una estrella que cura mis penas Tengo mi pan y pinga for your little chicha, chicha